Hola, hola, feliz día. ¿Cómo está mi gente linda? Una vez más aquí les saluda Gladys de Gladys Cupones queriendo venir a compartirles un videíto más de lo que serán las ofertas para la próxima semana en la farmacia de CVS. De antemano mil mil gracias por el apoyo al canal. Si son nuevos por acá les invito a suscribirse, activar la campanita de notificaciones para que se enteren cada vez que les compartimos un nuevo vídeo. Como saben, la próxima semana será semana festiva de Pascua, así que creo que las ofertas solamente tendrán vigencia una semana y estarán corriendo de marzo 31 a lo que será abril 6. Así que acompáñenme a ver qué ofertas podemos elegir para la próxima semana. Afortunadamente lo que es la oferta de Covergirl sube un dólar para la próxima semana, ya que nos dice que estará que cuando compramos dos vamos a recibir lo que son 6 dólares en recompensa. Lo mejor de todo es que tenemos cupones vigentes para estos productos. Sin duda la mejor opción sería llevar dos de los lapicitos más económicos. Acá en mi tienda están costando 5.79. Por dos de ellos un total de 11.58 menos 6 dólares en cupones. Pagamos 5.58, nos regresan 6, dejándolos gratis y con 42 centavitos de ganancia. Se nos anuncia oferta para los cosméticos de Maybelline. Dice que estos estarán cuando gastamos 15. Vamos a recibir lo que son 5 dólares en recompensa. Adicional, dice que el día domingo estaremos todos recibiendo un cuponcito misterioso. Vamos a ver de qué valor es ese cupón. Quizás si lo acompañamos con el 3 en 15 que regularmente nos dan, podríamos sacar una oferta en cosméticos por un buen precio. Se nos anuncia oferta en cuidado oral de Cress y Oral-B. Se nos dice que estos productos estarán a precio de oferta a 3 dólares con 99 cada uno de ellos y cuando compramos 3 vamos a recibir lo que son 5 dólares en recompensa. Califican usualmente o han calificado lo que son los cepillos estos Oral-B de Charcoal y también las pastas Grandotototas. Si hacemos la matemática para estos productos nos quedaría de la siguiente manera. 3.99 por 3, 11 dólares con 97. Vamos a descontar 5 dólares en cupones. Tocaría pagar 6.97. Nos regresan 5 dejándolos por 1.97 divididos entre 3 a 65 centavos cada uno de ellos. No es un mal precio ya que no hemos tenido buenas ofertas para cuidado oral hace mucho rato aquí en la farmacia de CVS. Él nos anuncia oferta para cuidado facial de L'Oreal y dice que estaremos recibiendo un cupón de 5 dólares de manera digital y estará la oferta que cuando gastamos 45 dólares vamos a recibir 15 dólares en recompensa. Quizá la mejor opción sería realizar esta compra si es que recibimos lo que son cupones de porcentaje para poder bajar lo que es la matemática de estos productos. La oferta de Nivea luce súper buena para la próxima semana ya que se nos anuncia que nos estarán dando un cupón digital de 5 dólares de descuento en dos y ese mismo cupón lo tenemos también de papel. Si esos dos cupones se juntaran pues estaríamos teniendo 10 dólares en descuento y la promoción dice comprar dos y vamos a recibir 7 dólares en recompensas y anuncia que estarán calificando los de 16.9 onzas que son estos tanto los de hombre y pues serán parte de la oferta. Si hacemos matemática para esos productos acá están costando 6.99 por 2 un total 13 dólares con 98 descontaríamos 10 dólares en cupones pagamos 3 dólares con 98 si nos regresan 7 nos estarían quedando completamente gratis y 2 3 dólares y 2 centavos de ganancia. Otra de las ofertas que se nos anuncia es la de Usering Aquaphor y creo que también estarán calificando unos productos del copperton y también Usering Protector Solar. Estos estarán que cuando gastamos 20 dólares vamos a recibir lo que son 10 dólares en recompensa pero vamos a tener que ver los productos que están calificando la loción la crema facial y los de protector solar. Si hiciéramos la matemática para estos productos que son las body lotion o las cremitas de las manos que son las más económicas aquí cuestan 6.79. 6.79 por 3 productos de esos es un total de 20 dólares con 37. Quiero darle las gracias a Princesita Carolina que me estuvo enviando unos cuponcitos de 2 dólares. Si descontamos 6 dólares en cupones me tocaría pagar 14 con 37 me regresan 10 dejándolos por 4 dólares con 37 divididos entre 3 dólares a un dólar 45 cada uno de ellos. Sin duda tenemos una mejor opción de oferta lo que es esta semana ya que solamente nos pide que compremos dos productos y nos están dando 2 y 10 dólares. Así que si aún no van aprovechado esta oferta tenemos hasta el día sábado para aprovecharla. Otra de las ofertas que se nos anuncia es para Garnier Facial y dice que estos productos estarán compra uno. Te llevas el otro a mitad de precio y cuando compramos dos vamos a recibir lo que son 5 dólares en recompensa. Regularmente recibimos lo que es el 2 en 10. Ojalá y nos asignaran por lo menos un cupón digital para poder sacar estos productos por un mejor precio. Esta oferta me llama la atención para la próxima semana. Estos productos de la marca Mille estarán a precio de oferta que cuando gastamos 20 vamos a recibir 10 dólares en recompensa. Prácticamente estamos recibiendo la mitad el 50 por ciento de lo que cuestan de lo que estaríamos pagando por la oferta. Aquí lo que me estaría interesando serían estos aceites que son como para el crecimiento del cabello y fortalecer lo que es el cabello. Están costando 11 dólares con 49 centavos. Si hacemos matemática 11 49 por 2 un total de 22 dólares con 98. Quizá la mejor opción sería agregar estos productos ya que van a estar a precio regular. Si es que recibimos algún porcentaje yo tengo un 20 por ciento pero voy a verificar si es para toda la compra o es solamente para un producto. Si fuera por lo menos para toda la compra el porcentaje nos descontaría 4.59. Pagamos 18. Nos regresan los 10 dólares dejándolos por 8 dólares y centavos o 4 dólares y centavos cada uno de ellos que se me hace un súper precio para estos aceites. Se nos anuncia oferta en cuidado personal de rasuradoras en Venus y Gillette. Estos que son los desechables se nos anuncia que los tendremos. Compra uno. Te llevas el otro a mitad de precio. Cuando compramos dos vamos a recibir lo que son 4 dólares en recompensa. Lo que es la de mujer cuesta 10 dólares con 99. La de hombre está costando 9.49. Creo que sin duda el producto de menor valor es el que nos van a cobrar a mitad de precio. Si sumamos los dos productos nos daría un total de 15 dólares con 73 centavos. Vamos a descontar 6 dólares en cupones. Tocaría pagar 9 dólares con 73. Nos regresan 4 dejándolas por 5.73 divididos entre 2 a 2 dólares con 86 cada uno de ellos. Para la oferta de gasta 30 tendremos muchos productos participantes calificando el papel, Scott, papel toalla, papel de baño, también los detergentes. También van a estar calificando los pañales, champú y muchos productos más. Cada uno va a elegir los productos que más necesite. La idea de compra que yo tengo acá es eligiendo dos paquetes de papel y un detergente. Se anuncia que el Scott estará ambos paquetes por 10 dólares con 79 cada uno de ellos más lo que es el thai líquido por 12 dólares con 99 centavos. Solamente se nos anuncia cupón de 3 dólares para el thai. Así que tomando los tres productos nos da un total de 34.57. Descontaremos 3 dólares en cupón del thai. Tocando a pagar 31.57. Nos regresan 10 dejándolos por 21 dólares con 57 divididos entre 3 a 7 dólares con 19 cada uno de ellos. Sin duda la mejor opción sería agregar estos productos en un cupón de gasta pero yo por el momento no he recibido nada más que un 20% por correo electrónico. Déjenme saber ustedes si han recibido cupón de gasta de parte de CVS. Dulce oferta para aprovechar en los cereales de Kellogg's. Se nos anuncia que selectos Kellogg's estarán en especial a un dólar con 99. No se nos anuncia recompensa. Vamos a ver, teníamos un cuponcito vigente para los Kellogg's. Vamos a ver si ese cupón tiene vigencia a lo que es a partir del domingo. Sí, ese cupón va a estar vigente. Un cupón de un dólar con 50 en la compra de dos. Así que si elegimos por dos celeares, 1.99 por 2, un total de 3.98 menos 1 dólar 50. Pagaríamos 2 dólares con 48 divididos entre 2 a 1 dólar con 24 cada uno de ellos que se me hace un súper precio para cereales de Kellogg's. Mis barras favoritas estarán en oferta la próxima semana. Se nos anuncia que Natural Valley estarán a precio de oferta a 1 dólar con 99 cada una de ellas. No hay recompensas pero están a precio de oferta. Si hacemos la matemática para dos serían 3 dólares con 98. Tenemos un cuponcito que estará vigente de 0.50 centavos. Estaríamos pagando 3 dólares con 48 divididos entre 2 a 1 dólar con 74 cada uno de ellos que se me hace un súper precio para lo que son estas barras. Aquí les comparto vida bonita. Una postal con lo que a mi parecer se ven algunas de las mejores ofertas para la próxima semana. Esperando que este pequeño vídeo sea de su agrado. Si es así, les invito a regalarme un like y recuerden que si aún no están suscritos, les invito a suscribirse. Recuerden que es completamente gratis. Feliz día, bendiciones, se les quiere y de a montón al infinito y más allá. Bye vidas bonitas.